Hola yo soy Damaris, hoy les tengo un vídeo actualización de importaciones mayoreo y menudeo modas duende porque sé que este vídeo les encantó ya saben que aquí podemos encontrar ropa económica y venden desde una pieza o bien por paquete este local se encuentra en la calle Emiliano Zapata aquí en el centro de la Ciudad de México esta calle es la que se convierte en moneda, hacia allá el fondo es calle moneda tú saliendo del metro Zócalo vas a caminar sobre calle moneda y te vas a seguir hacia la continuación que es Emiliano Zapata hasta que te encuentres con el número 45, no va a haber pierde, aquí está la fachada y miren como pueden ver aquí ya están los precios y está 110 la pieza, si en el paquete ¿verdad? el paquete trae 10 piezas sale 1000 pesos, el paquete con 10 viene subido en colores para los que no sepan recuerden que aquí el precio de mayoreo es desde una pieza y el paquete como nos comentan, pues las piezas ya se las dijeron este está en 90 por pieza, 75 el paquete ¿verdad? 750 el paquete con 10 piezas, les viene quedando en 75 pesos la pieza y recuerden que ellos hacen envíos, hacen envíos nacionales el envío corre por cuenta de ustedes y por eso durante todo el vídeo les aparecerán sus tres líneas este es de tres piezas ¿verdad? este es el nuevo modelo que llegó ahora, viene lo que es la blusa de la olímpica la chamarrita y el mayor igual es en tela como deportiva 150 la pieza y 1400 el paquete con 10 piezas surtido en colores ¿es igual de la marca Jera? igual de la marca Jera ¿y este igual es nuevo? no, no, no este son nuevos modelos este lo tenemos a precio de oferta está en 60 la pieza en 55 por paquete son paquetes de 12 piezas sean pacientes ya que ellos tienen muchos mensajes y cuando les toque ellos les van a contestar pero recuerden ser ser serios ya que la atención se les está brindando luego piden fotos y ya no concretan sus pagos o sus pedidos así que se les brinda la atención y luego dejan de atender a otras personas en ese sentido si sean considerados y también recuerden que el horario de atención es únicamente de 10 de la mañana a 6 de la noche porque igual luego reciben mensajes ya a altas horas de la madrugada y a esa hora pues no les van a contestar otra cosa que también les quiero decir es que en tienda siempre hay mucha gente entonces deben de ser pacientes esperar a que les toque su turno como les había explicado en mi otro video de compras aquí no es como ir al centro comercial sino aquí debes de esperar ya sea tu turno o bien pues si te descuidas y alguien te ganó pues ya atenderán a ese alguien entonces para que no se molesten y estén al pendiente de cuando les toque a ustedes ya que de una vez les aviso que aquí sí se llena y para que no se manden peleando luego ahí con las otras personas Ahora les vamos a enseñar estas bermudas estas son más así como para la playa Sí, como para playa aparte son como para una talla 38, 36, 38 más o menos Más o menos Esas Y estas igual por paquete, ¿verdad? Por paquete de 12 piezas Trae 12 piezas Ok Y estas de acá ya son más así como deportivas Deportivas Ya hay un tipo de tela Y ahí pueden ver el precio Están en 70, 65 el paquete También están aquí estas blusitas que igual les enseñé la vez pasada nada más que estos son otros modelos son blusitas así cortas o top como ustedes las conozcan y hay por decir esas de 4x5 que son sencillas o diferentes modelos en 32 por paquete de 10 piezas También podemos encontrar esta Y les digo hay en diferentes colores Y si se acuerdan la vez pasada igual les enseñé bralets nada más que ahorita son diferentes modelos Miren En 55 pesos no es necesario que te lleves el paquete te venden desde una pieza y este va a ser el precio porque yo sé que muchas personas nuevas se van a unir a ver este video y no conocen muy bien su mecánica y también está esta opción de aquí este es así como más larguito como si fuera más una blusa y ahí pueden ver el precio ¿Siguen teniendo igual estas blusas de 5% o también 4%? Igual son de la marca Jera ¿verdad? Sí, esas son de la marca Jera Igual tenemos variedad de colores Ahorita en la marca Jera hay más colores Les llegaron neón ¿verdad? Sí, amarillo neón, verde neón y el rosa neón Ok Y esas son de la marca Darón nada más que ahorita hay menos colores en Darón Y también están esas de allá Sí, es la olímpica y la de tirante La de tirante, sí Esta es nueva ¿verdad? Esta es, sí Bueno, nosotros decimos como tela de cebolla pero Este Se ve muy bonita Sí, no, y los colores vienen bien bonitos aparte de los que tiene Ah, también estira Sí, estira también Y fresca Sobre todo fresca Ajá Bueno, ahorita que ya no se sabe si está haciendo frío o calor O calor Ok Pero sí, este modelo estaba vendiendo demasiado bien Lo tenemos en 500 pesos el paquete con 10 piezas y los colores vienen muy bonitos Vienen Surtidos ¿verdad? Vienen 5 colores Ajá Vienen en el paquete vienen 2 por color Miren, aquí ya nos hicieron favor de sacarlos y es este modelo Este se ve muy bonito también Ajá Este más rosita como con morado Así es como van a poder encontrar si lo llevan por paquete o bien si nada más quieren una pieza pues también se las van a vender Miren, no podía faltar el coordinado que igual creo que se me hace muy accesible si lo quieren revender o para ustedes mismos o mismas Vean Aquí está Es como si fuera un bralette Sí, un bralette con el Bralette largo Sí Con su calzón Y tienen en varios colores Vienen surtidos Vienen este Creo que son 7 colores diferentes Este viene el vino el mauve Creo que también viene en blanco negro en rojo No me acuerdo cuál es el marino y este gris Este igual le llegó ¿verdad? Este igual es este modelo nuevo Ajá Y también nos llegó con franjas a los lados de franjas un poquito más caro Este es este Este lo tenemos en 60 50 por paquete Igual viene en varios colores Como sé que también les gustaron todo esto de las pijamas ahorita nos van a bajar algunas para que las vean mejor Miren Aquí ya nos bajaron este camisón Aquí pueden ver ustedes el precio por pieza y por paquete En este viene una sola animación pero viene en cuatro colores que es como violeta rosa este azul este verde y un azul Ah ok Miren Este también es otro que es este el camisón nada más cambia como la manga ¿no? Este es de la marca Jera Ah este es Este sí este viene un poquito más vienen cinco modelos Ajá Este sí vienen varios modelos Ok Estos son Ajá los modelos del de Del que nos mostró hace rato Ajá De Jera Miren Esta S Ajá También viene S por si lo quieren comprar por paquete que es lo ideal para revender para negocio creo que es muy buena la ganancia También tienen este naranjita vean de osito Este que es como de un gato en color rosita Otra más y yo ya tengo mi pijama de esta marca y es muy cómoda es muy cómoda y fresquecita Miren ahora nos bajaron esta pijama este es de manga larga y tiene su pantalón este está muy padre este es de otra marca ¿verdad? Este es de la marca ABC Ok perfecto Estos hasta ahorita que me he enseñado son un italia ¿verdad? Lo que habíamos platicado Son un italia Pero viene más o menos como de una 34 y ya pues un poquito apretadito 36 Igual viene surtido vienen diez modelos diferentes Diez modelos Ajá Los estampados diferentes colores vienen siempre un poquito más cargado como en rosa y como en dorado moradito y así Miren aquí ya nos sacaron así el paquetito ese es de osito como color amarillo Esa es la que está puesta Diferentes figuritas iguales como de conejo Como de conejito Este sí es de vaquita Este sí es de vaca Este rosa de conejo Igual se ve muy padre Este azul de gato y este que igual que es un conejo ¿verdad? Esos vendrían en estos paquetes Miren esta pijama nos comentan que esta sí es nacional Sí, esta sí es nacional Hecha en México Miren igual se ve muy bonita nada más que esta es de short con blusitas y de tirantes y este igual muy accesible ¿verdad? Sí 60, 55 el paquete Y esta viene surtida en el estampado nada más Igual vienen surtidos los estampados Esos son los modelos Y este es nacional Este es nacional Miren Apoyen en el nacional En el nacional pues aquí también lo podemos encontrar Miren Todos estos Y está muy accesible también Este lo tenemos a 55 por paquete Miren Este sería el modelo pero de importación y trae este incluye su cubrebocas Es igual así de short nada más que veo que el short sí es más larguito a diferencia de la otra y lo que nos dicen esta sí viene como más amplia Esta igual viene surtida ¿verdad? Viene surtida vienen 10 modelos diferentes Miren ya nos sacaron aquí los colores de la pijama que nos mostraron con cubrebocas Es igual de tirantes con short ¿verdad? Sin tirantes con short y el cubrebocas así vendrían los modelos esta de frappé se ve muy bonita Esta también esta es así como lila muy bonita de hojitas Son como osos Ajá Esta en color azul Los gatos Los gatos Esta de pandita Los unicornios con donas Ah esta está muy bonita también Miren esta de homero está bien padre Igual es de short bueno como de bermuda y con blusa así de manga corta Esta viene de varios colores Esa de sí nada más vienen también los colores pero es el mismo modelo Bromero Sí Muy bien Ya nos bajaron otra y esta es como de osito ¿verdad? Entre oso y gato Este es como un león Ah Sí es cierto Este hay un osito y este es un león No le había visto la melena Estos son leones chinos Ahí está Este es de la marca Ahorita te muestro los colores de que vienen Estos vienen también diez modelos diferentes Diferentes Esta está muy bonita Ajá Es un gato Un gatito Ajá Esa es la que nos mostró ¿verdad? Sí Es igual es como un conejo Un conejo Ajá Doraemon Bueno aquí se ve este Mejor es este gatito Ajá Muy bien Esta Este es Boss Bunny Ah Sí es cierto Trae como personajes más conocidos Sí Este es Mickey La de Mickey Este es Sí Es una revocada Como Conejitos ¿verdad? Sí Como un conejo Y este es como las ardillitas ¿no? Así que Ah Así como las ardillitas Esos son los modelos que vienen En este está súper económico 40 o 35 por paquete y tiene así sus franjas también También trae bolsa El beige trae el chedrón ¿negro? Marino negro y trae un vino Ah ok Modelo económico Hay poca cantidad para que aprovechen Y ya se va ya de remate Ya se remate ya para que aprovechen Por bulto les metramos el precio El bulto trae 260 piezas Bueno por la gente Que se animen por bulto También Y nos mejoramos el precio Ahora para las lluvias vean Ya les llegó esta chamarra Esta es nueva ¿verdad? Sí Esta es nuevecita Apenas llegó el día de ayer Es rompevientos Y aquí está el precio Ahorita nos van a enseñar igual los otros modelitos que podemos encontrar Miren Se ve más o menos así Esta viene en talla LXL Viene que viene surtido Viene por tallas Viene por tallas M Pero el paquete viene surtido O sea en varianas Las tallas No sabemos como Como vengan porque viene surtido pero los colores vienen diferentes Ah o sea puede venir surtido tanto en modelos y en tallas No vienen por ejemplo aquí viene pura L En este color Este otro color tiene Mediano Chica mediana Ya Chica mediana Pero el paquete viene así Nacional Este lo tengo a dos por cincuenta y por paquete lo tengo a veintitrés pesos Este se ve como más amplio ¿verdad? Este si viene en el mañeque Como Yo creo que llega hasta una talla treinta y ocho Ok Este igual es nacional Este Modelos viene surtido El paquete igual lo manejamos surtido Pero si hay variedad para que vengan y aparte la tela es como se llaman piel de durazno Si es lo que le iba a decir se siente súper suavecita No está súper fresco hasta para dormir No sé Está bien accesible Me dice que es pescador Ahí pueden checar Y también tiene la parte de atrás esto ¿verdad? Ajá La costura de Costura de mariposa que le llaman creo Este te voy a mostrar los colores haciendo el negro Negro Ahí se ve la costura Ajá Y como rosa pastel más palo de rosa Ajá Vino Gris Como grisecito Ajá Que se mueve Y otro como tono de rosa Ajá Muy bien Y este chedrón El chedrón Que está exhibido Este es el que nos decía que llegó también con franjas Y este lo piden ustedes igual mucho Aquí lo pueden encontrar Este está en 60 55 el paquete ¿verdad? 55 por paquete Este es el de franjas de la vez pasada Ajá Este está en 60 y 54 La diferencia Este es de la marca Jera y este es de la marca Besón Lo que trae este es que trae bolsas Ah Pero bueno En calidades Como te lo vengo comentando Este Y más Una marca más conocida De colores Muy bonitos Ese es como verdecito Sí, como verde Este Pistache Ajá Azul También lo tienen ese color de amarillo Bueno, como mostaza En gris En Rosita Y pues Este El que está exhibido ¿verdad? Este paquete Igual este es de la marca Jera Ah, ok También tiene sus bolsas ¿Verdad? Viene con sus bolsitas La tela es como de gabardina se podría decir Ajá Es delgada Gabardina Delgada Ok En azul Es igual Es como mostaza Rosa Este es como rojito ¿Verdad? Sí, ese vino Vino Como guinda Negro Negro Que no puede faltar Muy clásico Y también Este color El efecto Este igual También tiene La costura Vean Es el de Que le llaman Luego tie-dye O deslavado Ahí está Este también Viene en varios colores Sí Viene en varios colores Ahorita te voy a mostrar Aquí viene el paquete Viene en su chiva Viene en varios colores Azul Verdecito Con rosa Todos esos colores Los van a poder encontrar En este paquete También Este también De 12 piezas Entonces Ahorita este Bajó de precio Este La vez pasada Que viniste Este está un poquito Más caro Ahorita lo tenemos En 53 por paquete Y 60 la pieza Miren Otro modelo nuevo Que llegó Es de esta marca Igual ABC Ahí está el precio Y este es así Camuflajeado Trae la Bolsita De los dos lados Ok Este no trae De atrás Vienen en varios Varios tonos Ese más oscurito No Un gris Un grisecito Ese está diferente Y este de acá Este viene grueso Este Es como El mallón térmico Este es como Bueno La gente Este Ya lo conoce Es un poquito Más delgado Que el mallón térmico Básico De hijera Este Ese es La tela Es un poquito Más fresca Este no es térmico Entonces Por lo cual Si es un poco Delgado Pero no es tan Delgado Como otros Pero no se Transparentan Mucho Bueno porque De hecho Se ve en el manique De hecho No se Transparenta Casi No Y por pieza Están en 70 pesos Por pieza En 70 y 63 Por dos Estos son los colores De este Estos ya son de la marca Es uno de los primeros modelos Que llegó en el cortazo Que llegaron En este Tipo de De corte Material Y todo Entonces Las telas Son mucho más Este Viene un poquito Más de calidad Este no se te hace La Es que luego Se los hace Como Andale Este El rosa El marino Dos marinos El verde militar Y este Como Como guinda Como guinda Modelo Ah que cierto Son muy bonitos Ajá Entonces este Luego regularmente La gente Luego la gente Se va por el Por el precio Ajá Lo nuevo Y este Lo de primera Porque tú dices Es primera En importaciones Hay primera Segunda Y tercera Y aquí Lo que nosotros Manejamos Vienen siendo Las primeras O sea Los colores El único Que viene Es como Este café Y este Vienen Muy 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 bonitos Los colores Miren Este se los grabé Allá afuera Y es Otro estilo De Este Como De pants Pero Ya no tan pegados ¿Verdad? Ya más flojitos Y este Acuérdense Del tie-dye Que ahorita Está muy Muy de moda Y se vende Súper bien Este también Llegaron Los colores Muy Muy bonitos Igual es de la Marca Igual lo tengo A 63 Por paquete Ajá 70 Por pieza Oh sí Para que se acabe Rápido Perfecto También es que Este colorcito Es para que anden A la moda Con poquito Bueno Bonito Y barato Y barato De este el paquete Viene de 10 De 10 De 10 pesos Es camisón Batita así Y también viene En una talla Tenedosa Igual Con su cubrebocas Si quieren salir A tirar la basura O al mercado O al mercado O a la panadería Y que les combine Que vayan combinadas Ahí está también Este De pandita Ajá Igual así van a poder Encontrar su paquete ¿Verdad? Sí Este de oso ¿Qué precio está Bueno Antes de chico El precio De este Para Sí Es que encontramos En un paquete Ajá De hecho De hecho Estos son los 10 colores Que vienen En el paquete Porque todavía No la tenemos Ni exhibida Es mercancía Que acaba de llegar El día de ayer Ajá Por eso No las están enseñando Ahorita tenemos Existencia De toda esta mercancía Este de aquí Este de aquí Miren Otro conjunto Nuevo Que les llegó Es este de aquí Este está en 110 100 por paquete ¿Verdad? Sí Este Esta marca Es la que te digo Que se caracteriza Porque viene De 12 piezas El paquete Ah Vienen 12 piezas Ajá Se maneja en talla Pero este modelo Era un modelo Que había llegado Más caro En otras marcas Ahorita lo trajo Esta marca Y lo tenemos Un poquito más económico Rojo con negro Verde militar Con negro Ajá El rosa con negro En azul Azul rey con negro Y el vino con negro Todos El mayón Viene siendo negro Los detalles Vienen En el color De la blusa Este está muy bonito El cierre Brilla muy padre Y este es así El conjunto El conjunto Un paquete Un paquete De Este Más o menos así Y aquí está el precio Este te sale En 120 por pieza En 110 por paquete Es de la marca Que era Negro Azul marino Este azul Con el Clarito En rosa En rosa En rosa Verde militar Y también trae marino Otro conjunto Nuevo es este De blusita Pero vean Está muy padre Porque tiene aquí Su capucha Aquí tiene como Mallita Y el pan Se ve más o menos así Aquí igual En esta parte Tiene como si fuera La malla Y aquí tiene Algunas franjas Y el corte De las pompis Porque luego me preguntan Se ve más o menos así Cosas de tipo colombiano Y Tiene como Una bolsita Una bolsita Para echar el cambio Solo las monedas Caben Ahí está El rosa Azul marino Lo que viene siendo El mostaza Este como Verde Es como Entre verde Gris Este azul Claro Y el negro Y el negro También Miren Ahora les vamos a enseñar Este conjunto De aquí Este trae así La blusita Este estilo de top Pero algo que me gusta Es que este es de tiro alto Por si no quieres enseñar Tanto Pues el estómago Esta igual es una opción Y por la parte de atrás Este no trae el corte ¿Verdad? Este no trae el corte Este viene así Este igual Viene en color marino Gris Rosa Azul En azul claro Gris Como rosa oscuro Y negro Este todavía lo tienen En existencia Porque también les gusta Lo primaveral Pues aquí Igual pueden encontrar este Y se ve Tiene una abertura Lo que nos había enseñado Tiene esa abertura Y creo que es muy económico En 100 Si son 5 colores Los que vienen En el paquete Y todos los colores Están muy bonitos Nada más que ahorita Nos hacen falta 3 También pueden encontrar Este vestido de acá Este en 100 Y en 75 Por paquete Este igual es de la marca Minlong Este viene de 12 piezas Este conjunto Este rayadito Este rayadito Es el modelo Que acabamos de mostrar En el maniquí Este es otro color El color como en rojo En rojo En negro Con florecitas Otro negrito Otro negro Con floreo diferente Este es el que está puesto Ajá Este azul Este azul Este montaza Que también igual Está muy bonito Se llama Es un color muy bonito En negro En negro Este blanco Que es el único que viene Con esos detalles Como el más claro ¿Verdad? Ajá Es el más claro Este Azulito floreado Y este igual Que igual está muy bonito Este es muy padre Miren aquí está exhibido Ahora nos van a enseñar Este que es un jumper Tiene aquí sus bolsitas Y aquí al frente Pues ya este cordón Se ve muy padre Y este está en $175 por paquete ¿Verdad? Ok Y miren Lo pueden encontrar En todos estos estampados El paquete Viene surtido Viene uno por color Igual es de la marca Minglong Trae 12 piezas Este también En azul Otro rayado ¿Verdad? Ajá Otro tipo de rayado Ajá ¿Verdad? 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 Miren, otro modelo que igual pueden encontrar todavía es este, está muy bonito de blusa con short y aquí pueden ver el precio, 50, 45, ¿verdad? Ajá, 50, 45 por paquete, viene de 10 pies. Miren, este también todavía lo tienen, está muy bonito, muy coqueto, está así la blusita. Y este es de falda, ¿verdad? Falda larga. Falda larga, sí. Ajá. Vamos a ver, como ahorita lo bajamos, se pegó. Y ese ve así. Modelo, también este es nuevo, podemos encontrar este en 60 o 55 por paquete. Igual este es de Ming Long, este se sale, trae 12 piezas, 6.60 el paquete con, igual viene surtido en color. La tela es fresca, delgada, para que ustedes dicen que están en zonas de calor. Vienen igual, vienen, vienen varios tonos. Este es verde. Verde, azul. Es como beige. Este les acaba igual de llegar. Y ahora este vestido, es larguito, ¿verdad? Ajá, claro. Con esta abertura. Hay dos aberturas, más o menos a la abertura de la rodilla hacia abajo. Acá está el corte olímpico, ahí lo vienen en un paquete. Y ya por pieza que hay en existencia. Todos vienen muy bonitos. Ralladitos, con figuras. Este se ve muy bonito, pues. Este y ya. Bueno, todos, todos están bonitos. Y es igual de la misma tela, ¿verdad? En la misma tela. Y es de duración. Es de los pocos que llegó con manga. Con manga, ok. E igual, muy económico. Igual es de la marca Mim, ¿no? ¿De las 12? Ajá. Ya saben que esos paquetes son de 12 piezas. Verán los nuevos. Tenemos en 80 por pieza, 68 por paquete. Y este acaba de llegar. Este acaba de llegar. Perfecto. Este modelo. Igual es de la marca Xux. Lo que viene siendo el verde militar. Ajá. Muy linda. Trae tres negros. Dos de este verde que ahorita es lo que viene de moda, estos colores. Sí. Un azul. El azul. Y este como fuchsia más. Ahí está el conjunto. De 110, 100 por paquete. Y aquí tiene su agujeta. Esa sí es la que trae. Hay unos que no me la están simulada. Y esa sí la trae, ¿verdad? Miren, estos son los colores que van a poder encontrar. Desde verde militar, como vino, azul, mostaza, rosa, el negro que nos enseñaron. El conjunto, 195 por paquete. Ajá. Negro. Negro. Y un mauve, mauve, ¿no? Con rosa. Con rosa pastel. Y este verde. También viene uno como azul rey. Ajá. Y este azul marino. Mayor, igual de la marca Xux. Bueno, ya está ahí hay poquitos. Este es uno, mira. Ah, ok. Este está igual a 45. Ajá. Por paquete, 450, el paquete con 10 piezas. Lo que tiene es que viene surtido, viene de diferentes modelos. Viene así. Con diferentes franjas, cierres. Detalles, ajá. Cierres. Una franja de helado. Bueno, esto es igual de fiel. Y este como es plagiado. Se ve más o menos así. ¿Tiene este color? Este color, ajá. En gris. En gris, que también estamos tomando así muy bonito. Y el camuflaje, que es el que está exhibiendo. Sí, el que está exhibiendo. Vienen así tres colores. El paquete viene de 10 piezas. Miren, de este que ya les grabé, se siente la tela súper suavecita. Y tiene bolsas. Y los otros colores que hay es este gris, igual de la marca Jera. El color vino. Este como beige. Y también no podía faltar el de color negro. Miren, este lo hay en gris. En beige. El azul que está exhibido. Este como verdecito, que igual está muy de moda. Y también en color negro. Miren, hay en color vino. En color grisecito. Este azul. Y también este color de aquí. Igual como gris, ¿verdad? Como gris, azul. Y lo que es el color gris, azul. Que no puede faltar. Ajá.